¡Ay Racing! ¡Ay Racing! ¡Novedades de último momento! En Racing vas a enterarte en exclusiva cuál es el equipo que va a poner Gustavo Costas en Viña del Mar contra Guachipato. Cómo está Nardoni y si llega el Clásico contra Independiente. Novedades de Maravilla Martínez le dan dos fechas. Todo eso y mucho más acá en un nuevo resumen del Vasco de la Gente. Arranco a toda velocidad con las noticias del estadio. Porque esta mañana Conmebol revisó el estado del estadio. Presidente Perón y desde el club son optimistas en que el cilindro sea habilitado para jugar el martes 20 de agosto contra Guachipato en casa. Por lo que pude averiguar el césped está en buenas condiciones de acuerdo a cómo estaba hace algunos días nada más. Y Víctor Blanco también está haciendo todo lo posible porque Conmebol levante el pulgar del visto bueno. Y entonces Racing reciba Guachipato en el partido de vuelta en el estadio Presidente Perón y no en otra cancha como podría ser la de Lanús. Lugar donde jugamos la última vez que no pudimos oficiar de anfitriones en casa. Entonces arrancamos dentro de un contexto muy complicado con una buena noticia. Voy con una mala. Agustín García Basso afuera del partido de mañana contra Guachipato y afuera del partido contra Newell's. El único medio, no quiero decir único periodista porque suena demasiado altanero, pero el único lugar donde te contaron la posta de García Basso fue acá. Ahora, repito una vez más, mientras la información que se dio en otros lugares es distinta. Bueno, cada uno con sus fuentes, pero otra vez la realidad me dio la razón. García Basso sufrió una fractura en la parte interna del Peroné. Estamos hablando de la pierna izquierda. Por eso no juega desde hace más de 40 días. Por eso no juega mañana contra Guachipato y tampoco con Newell's. La buena dentro de esta situación complicadísima en lo físico, porque todavía en esa zona le cuesta girar cuando hace algunos movimientos. Hablamos del defensor central que tantas seguridades nos había brindado en el primer semestre. Bueno, podría jugar unos minutos contra Guachipato en la vuelta, es decir, el martes 20, y estará en el Clásico de Avellaneda, gracias a Dios, el comandante Agustín García Basso. Lo que no es promisorio es lo de Juan Ignacio Nardoni. No va a jugar mañana, no va a jugar contra Newell's y no va a jugar tampoco contra Guachipato en condición de local. Con mucha suerte, me dijeron, y esto para mí es una noticia horrenda, pero lo tengo que contar. Con mucha suerte, Juan Nardoni estaría llegando al Clásico. Clásico, entre algodones, porque el esguince que se presumía leve, finalmente es bastante más complejo. No pegamos una, a mí me duele en el alma porque Nardoni para mí es el que soluciona los grandes conflictos y quilombos del mediocampo. Bueno, hasta el partido contra Independiente no lo vamos a tener. Recordemos que mañana Marco Di Césare no va a poder jugar por haber llegado al límite de amarillas en la Copa Sudamericana. Guachipato llega en zona de descenso en el campeonato chileno y por tal motivo, cuidado, porque es muy probable que mañana ponga un mix. No vaya con todos los titulares porque el sábado se juega un partido clave a falta de 10 fechas para que culmine el torneo trasandino. Esto, por supuesto, que obliga a Racing a, por lo menos, traerse un resultado positivo desde Chile. Pero yo no voy a subestimar a Guachipato, que es el equipo que le ganó a Gremio en Brasil, que le ganó a Estudiantes en La Plata. Por lo tanto, a jugarlo muy seriamente. Mañana, en Viña del Mar, desde las 19 en el Estadio Sausalito Costas, se juega un partido decisivo para Racing y, por supuesto, para su continuidad, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo en las últimas semanas. Sepan que mañana, desde las 17.30, vamos a estar en exclusiva con la transmisión de Guachipato Racing desde Chile. Por eso, quiero que nos acompañen mañana desde las 5 y media de la tarde junto al fenomenal Diego Di Sciullo. Además, claro, si llegaste hasta acá, suscribite gratis y dejame un like para que este video tenga, por lo menos, mil me gusta. Costas sabe que se juega la vida en Chile y va a propiciar muchos cambios. Algunos cantados y otros que, me parece, van a ser una verdadera sorpresa. Vamos de atrás para adelante y después termino de corrido completando el equipo. Arias tiene una sobrecarga muscular, por eso salió en el entretiempo del partido contra Gimnasia Esgrima de la Plata. Pero, a pesar de eso, desde el cuerpo médico son muy optimistas en que, con una faja y con algún cuidado especial, Arias pueda estar en Chile. En todo caso, va a descansar en Rosario y allí estará Facundo Cambeses. Entonces, Arias iría en el arco. Ya desde el comienzo de la alineación hay que marcar variantes porque, con el pésimo desempeño que ha tenido Gastón Martirena, en el cuerpo técnico planean que sea Mura el que ocupe su lugar. Y entonces, en una línea de cuatro, porque además se trocaría el dispositivo táctico, en una línea de cuatro todo indica que los titulares serían Mura, Sigali, ya repuesto del inconveniente físico, Quiroz y Rojas. Rojas también, obvio que se mete en el equipo porque descansó contra Gimnasia y el Ordi estuvo lejos de lo que todos esperábamos. Nos vamos a la mitad de la cancha. Allí donde, evidentemente, Costas entiende que hay que poblar el sector para tratar de jugar un poquito mejor después del espanto que fue Racing contra Gimnasia de la Plata. Y por eso, en la mitad de la cancha estarían Baltasar, Sosa y Agustín Almendra. Baltasar Rodríguez, que me parece muy saludable que vuelva a estar desde el inicio, porque te da frescura, porque te da remate de media distancia y porque te puede invitar a soñar con tener algo más de fútbol en la mitad de la cancha. Algo que nos viene sacando canas verdes a todos los hinchas de Racing. La ausencia de funcionamiento de juego. Entonces, Baltasar, Sosa, que pasaría la mitad de la cancha y Agustín Almendra, que tiene el puesto asegurado como interno por la izquierda. A Barrios no lo vieron tan mal al jugador uruguayo que fue reemplazado en el entretiempo porque creían que se debía hacer cirugía mayor, pero no lo vieron tan mal en ese primer tiempo. Por eso digo que Barrios podría tener lugar en el segundo tiempo del partido en Chile. No creen que haya sido un espanto, pero es evidente que jugando al lado de Bruno Zuculini el otro día era muy, muy difícil. De Zucu decir que me parece que va a estar mucho tiempo afuera. Están bastante decepcionados en su nivel, no solamente los hinchas, sino también desde el cuerpo técnico. Entienden que le está costando muchísimo físicamente. Me voy a la delantera. Acá sí las dudas de Gustavo Costas porque entiende que Carbonero y Salas bajaron muchísimo el nivel respecto al cierre del semestre pasado porque a Juanfer no lo ve al 100% de su condición física, pero entiende que le puede dar algo de vuelo, sobre todo sabiendo lo que está costando generar situaciones de gol a vida cuenta de la ausencia de creación de fútbol. Entonces, Juanfer Quintero y Roger Martínez, a quien ven mucho mejor físicamente, con otra actitud, muy metido en lo que tiene que ver con el equipo. Yo contra gimnasia no lo vi tan mal a Roger. Sé que muchos lo critican y es verdad que a veces juega con algo de paja y que le cuesta soltar la pelota. Muchas veces muy egoísta a la hora de desarrollar su rendimiento dentro de la cancha, pero sí lo veo un poquito mejor en lo físico a Roger Martínez y también se podría meter en el equipo. Y ustedes miran, pero pará, ¿y entonces cómo forma Racing adelante? Bueno, todavía maneja alguna duda Costas que mañana, por la mañana, le va a confirmar el equipo a sus futbolistas, pero está todo dado para que juegue Maravilla Martínez, titular indiscutido, sobre todo sabiendo que además en Rosario va a descansar obligatoriamente por la expulsión. Ahora les cuento una perlita de las fechas que le pueden dar a Maravilla Martínez. Maravilla Martínez que estaría acompañado por Roger Martínez y por Maximiliano Salas. Pero, cuidado, porque entre Salas y Quintero también se debaten por un lugar, entonces eso se sabrá mucho más cerca del partido, una previa que tendremos mañana con mucha información de último momento, pero acá te pinté un pantallazo general de lo que va a ocurrir y te conté data que no tenés en ningún lado, lo de García Basso y la fractura no lo tenía nadie, lo de Nardoni hoy se acaban de enterrar por primera vez y lamentablemente es una mala noticia. Opinando un poco del equipo que quiere parar Gustavo Costas, a quien veo dando manotazo ahogado para tratar de encontrar una solución, ojalá Dios quiera que Gustavo se ilumine y la pueda hallar, pero porque nos hemos visto, el que se quemó con leche ve una vaca y llora, bueno, no es una alusión a su estado físico ni mucho menos, yo de máxima un colombiano, que lo elija Costas de acuerdo a quien vea mejor, sea Carbonero, sea Roger o sea Quintero, el resto quiero cuchillo entre los dientes, que entiendan lo que se está jugando, que entiendan que la paciencia se terminó, hay que eliminar a Guachipato y ganar el clásico de Avellaneda para volver a resurgir y por supuesto pelear por todo hasta final de año. Costas tiene todavía la oportunidad de seguir con vida en Racing, si elimina a Guachipato y le gana el clásico, todos tomamos un poco de aire, más allá de la mala onda de algunos, en parte entendible porque el equipo no está jugando a nada. Dicho esto, les había prometido una perlita de Maravilla Martínez, bueno, están como loquitas en Independiente, reclamando y haciendo lobby para que le den dos fechas, yo me tomé el atrevimiento de acercar a gente del cuerpo técnico y que maneja también lo institucional en Racing. Dos ejemplos, uno el de Corbalán a Maravilla Martínez y ese planchazo tremendo en la zona de las costillas, y el segundo de Walter Bou a un jugador de estudiantes con otro planchazo criminal. Ambas acciones, la de Corbalán y la de Bou, fueron castigadas con una sola fecha de suspensión a pesar de ser roja directa. Una sola fecha de suspensión. Por lo tanto Racing va a acercarle estas pruebas al Tribunal de Disciplina porque la patada de Maravilla es más leve que la de Bou y la de Corbalán, más allá de que las tres jugadas fueron de roja directa, pero sí les anticipo que Grindetti y todos sus secuaces del Pro hacen fuerza para que el Tribunal le dé dos fechas a Maravilla. Esto se va a terminar de resolver el jueves. Sinceramente no me la quiero jugar porque sé que hay presiones desde ambas dirigencias para tratar de que, bueno, Racing quiere que la sanción sea menor, Independiente quiere que la sanción sea mayor. Están cagados ellos por Maravilla Martínez. Bueno, veremos qué ocurre finalmente en el Tribunal de Disciplina, pero lo cierto es que a esta altura nadie se anima a determinar qué pueden llegar a convalidar en este caso. Si lo que digo es, y desde mi lugar, más allá de ser termo y de ser apasionado por Racing, que juguen con la misma vara. Si el planchazo de Corbalán a las costillas de Maravilla Martínez fue una fecha, lo de Maravilla Martínez. Entonces fue una fecha porque además siempre juzgan los antecedentes del futbolista. Y Maravilla Martínez es impecable en ese sentido. Veremos cómo lo resuelven. Mañana a las cinco y media de la tarde, pare de sufrir Racing. Mañana a las cinco y media de la tarde, la transmisión del partido entre Guachipati y Racing. Por favor, una alegría. Por favor, un día de paz. Nos vemos. Hasta la próxima.